Bueno, y estamos aquí, ahora sí, nos ponemos serios y arrancamos con el programa. Vamos a recibir a nuestra primera invitada, que es Virginia Gautes, Secretaria de Cultura de la Provincia. Bienvenida, Virginia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo volver a tenerte con nosotros. Sí, un lindo, un suerte que me invitaron. Sí, sí, sí. La verdad es que me encanta porque tenemos la actualidad cultural. Recién mencionábamos, antes de meternos de lleno en el tema, mencionábamos lo de Back to the Orchestra. Terminás acá y te vas al ensayo general. Sí, exactamente, me voy ahora para allá. Privilegiada. Me cruzo el ensayo general con escuelas, además, y escuelas con niños especiales. Siempre aprovechamos para que todo el mundo lo pueda apreciar, ¿no? Más allá de lo que son las funciones públicas, así que muy lindo. Privilegiada, hermoso, David, tener función medio privada, te digo, no cualquiera. Bueno, hay una cuestión que ya, bueno, desde la semana pasada está full. El anterior se empezó a hablar y el año pasado fue como un bombazo que es el tema de la ley de mecenazgo. Pero hay mucha gente que todavía no comprende, la escuchó, pero no comprende qué es, para qué sirve y quién puede aplicar. Mira, la verdad que está buenísimo que todos se enteren porque es una herramienta maravillosa para el financiamiento de proyectos culturales de todo el mundo. O sea, de todos los sanjuaninos o gente que reside en la provincia, que tengan interés cultural para la provincia. Y es una herramienta que, la verdad, muy pocas provincias tienen, son dos en el país. Es una decisión política detenerla porque justamente el Estado deja de recibir ciertos recursos de sus impuestos para otorgarlos a proyectos culturales. Ahora voy a contar bien cómo es el mecanismo. Bien. Justamente generando una herramienta que es por ley, o sea, que no es una política o un programa de un gobierno o un secretario de cultura o un ministerio determinado. Sino que esto es una ley que tiene su continuidad, por supuesto, y que tiene que ver con eso. Buscar la manera de generar estas condiciones y herramientas para que el mundo privado financie proyectos culturales en forma independiente del Estado. Como para hacer una aclaración a los amigos, mecenas, cuando uno piensa en mecenas, piensa, no sé, en los Medici, piensa en un montón de familias históricas del renacentismo. Por ejemplo, que era, digamos, donde arrancó esta imagen o este rol, donde había gente con poder económico que podía sostener actividades artísticas, culturales en ese momento. Y la de las obras de arte que tenemos hoy fueron... Miguel Ángel era exactamente... Bueno, es un poco esa misma figura... Pero traído en la actualidad. Exactamente. La ley se llama Ley de Promoción Cultural. Es una ley que se sancionó en el 2020, en plena pandemia. Surgió de las mesas de acuerdo de Acuerdo San Juan, la mesa cultural. Ya mucha gente venía trabajando, porque hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires, en otras provincias, y se había trabajado. Hubo intentos que no habían llegado a conformarse y a realizarse. Y, bueno, finalmente, por una decisión realmente política de entender que es una herramienta muy eficaz, muy eficiente, y sobre todo, generar ese, también en el mundo empresarial, la ejecución de la responsabilidad social empresaria, que es tan importante. Exactamente. Y, bueno, para contarles un poquito, la ley es así, es muy sencilla. Bien. Consiste en que cualquier persona que tributa ingresos brutos en la provincia, cualquiera, no es el gran empresario, puede ser el que tiene el almacén de la esquina, o sea, cualquier persona que paga tributos... O sea, la obra de teatro tal, o para realizar la escultura para tal plaza, lo rinden en rentas y se lo descuentan de su pago anual. Bueno. O sea, no es extra, es parte de su pago de ingresos brutos. O sea, que en vez de hacer el tributo a la provincia, hace su tributo directamente al... Y sabe, por lo menos ese 25% sabe exactamente a dónde va. Porque uno sabe que va a muchas cosas sociales, pero los municipios, las limpiezas, las calles, las luces, pero bueno, eso yo sé que va específicamente ahí. Y además de, bueno, de tener ese beneficio y que la empresa también pueda estar asociada a ese proyecto, puede ser más dirigido, porque por ahí, para salir de los grandes contribuyentes y de las grandes empresas, una persona en una comunidad alejada que tiene un negocio de telas o lo que sea, digo telas, pero es igual, un negocio cualquiera, el tío de una persona que quiere hacer algún proyecto cultural para la comunidad, específicamente para esa comunidad, lo puede aportar. Entonces, genera conciencia no solo en el trabajador de la cultura que tiene que salir a gestionar y también aprender la parte de salir a conseguir el sponsor y gestión, porque se lo tienen que conseguir ellos, sino que el empresario o la persona que tributa, tomar conciencia de lo importante que es apoyar proyectos culturales, que lo único que hacen es no solamente embellecer, sino beneficiar a la cultura de su propia comunidad, ¿no? Claro, digo, es un win to win, porque por un lado, no nos vamos a los grandes contribuyentes, pero nos vamos a los contribuyentes también, ¿no? Pero saber el empresario, que a veces es mucho más reticente a las cuestiones de impuestos, saber que esa partida está destinada a determinado proyecto artístico-cultural, digo, genera una cuestión empática muy piol en la sociedad, ¿no? De acercar estas cuestiones por ahí, normalmente el empresariado es más frío y el artista es más cálido y como que hay una sinergia ahí, ¿no? Y el sistema es tan sencillo y tan transparente, porque eso realmente nos hemos ocupado de generar todas las reglas, las bases y las condiciones y los diferentes pasos a seguir que sean muy, muy transparentes para que realmente genere confianza. El año pasado fue el primer lanzamiento y la verdad que resultó fantástico. Eso es para preguntar, ¿qué proyectos hubieron? De todo. Bueno, mirá, los proyectos pueden ser para investigación, producción de obra o formación. Hay tres categorías, cada uno tiene un porcentaje y si no se llega al cumplir un porcentaje, ese dinero se pasa para el otro. Bien. Anualmente el Ministerio de Hacienda destina, a principio de año, cuando termine el año fiscal anterior de recaudación, determina el porcentaje que va a destinar para esto anualmente. Bien. En la ley dice que se puede destinar hasta un 1,5% de la recaudación del año anterior. Este año tenemos el 5%, son 112 millones y no sé cuándo, que es muchísimo dinero. Sí. Eso es lo que destina la provincia. Una vez que eso, como largamos el otro día la convocatoria abierta, hay dos meses hasta el 2 de julio para presentarse. Y cualquier persona que reside en la provincia hace más de tres años y que el proyecto tenga un interés cultural provincial, porque recordemos que si yo quiero hacer esta escultura para ponerla en mi living, bueno, tienes la limitación de que no es de interés cultural en la provincia. Tiene que tener impacto en la sociedad de alguna manera. Puede ser, mira, los proyectos que ganaron ya, algunos los vimos como el festival de flamenco, el coro Beruti que está produciendo su ciclo de los 50 años del coro, están haciendo libros como los de Morsarteum, obras de teatro, la gente de circo, realmente es para todos. No es proyectos muy... Ahora, la pregunta es, ¿artista? ¿El artista hace la gestión o el empresario? No, el artista hace la gestión, es mutuo. Nosotros hemos hecho un trabajo sobre todo para ponerlo en conocimiento y difundirlo y ayudarlo. Nosotros tenemos un equipo maravilloso. En el hecho fáctico, digo, yo, no sé, soy músico, ponele, vamos a poner un ejemplo. Soy músico, ponele, ¿no? ¿Tengo que buscar el sponsor y me ocupo de la gestión o se ocupa el sponsor de que esté interesado a...? Es mutuo. Lo ideal es que la persona misma que presenta un proyecto ya gestione una posibilidad, sabe cuánto sale, tiene que presentar un presupuesto, entonces busca empresas que le puedan interesar y ya decir, mira, ya tengo la persona que me sponsoraría el proyecto. En otros casos, gente que no tiene esos contactos o que no se le ocurre, lo presenta y nosotros hemos hecho el trabajo y estamos haciendo el trabajo con los empresarios de decir, mira, todos estos proyectos quedaron... porque después hay una etapa de selección. Claro, obvio. Por ahí se presenta mucha gente, el año pasado fueron más de 80, quedaron 40 seleccionados por un comité de selección muy profesional y que realmente representa a todos los diferentes intereses y sectores para que realmente todos tengan su representatividad. Una vez que esos son seleccionados, cada uno con su presupuesto y un plan de trabajo, bueno, pasamos a la estancia de conseguir los novios, como digo, los machos. Y ahí algunos vienen con... hay gente que es más gestora y que ya tiene esos contactos, hay gente que no tiene ni idea y la verdad que está empezando también, es un aprendizaje y nosotros lo que hemos hecho es llamar. Por un lado, trabajamos mucho con la gente de contadores de la provincia, ¿no? Con el consejo porque la verdad que son los que después... Ellos tienen la data. Sí, y además son los que van a asesorar al dueño del negocio si te conviene. Bueno, con ellos realmente la gente de rentas también de la provincia, estamos trabajando un equipo muy grande de gente para que esto funcione, ¿no? Y una vez que eso pasa, bueno, hay empresarios que nos han llamado, si yo quiero participar, ¿qué proyectos quedaron sin patrocinar? Entonces nosotros le mandamos el listado y me interesa esto. Hay un par de empresas que patrocinan a varios. Bien, claro, porque obviamente por ahí las grandes empresas, por ahí el cupo que tienen es mayormente puede ser varios proyectos. Bueno, por ejemplo, Toyota fueron 20, el Banco San Juan también, o sea, las grandes empresas que además sabían del funcionamiento de esta ley en otros lados, que se animaron a participar el primer año, lo hicieron en forma inmediata. Otros, y también decirle a los que son contribuyentes menores que no hace falta, o sea, un mismo proyecto puede tener varios patrocinadores. Ah, bien, eso es interesante. Si una persona con lo que tributan no le alcanza, pero bueno, con cinco diferentes contribuyentes cumplen con su presupuesto. Así que, de verdad, además en las páginas, en las redes hay un teléfono. Eso quería preguntar, ¿cómo hacen para contactarse? Porque digo, hay mucha gente en casa por ahí que lo está viendo. No es solamente, a ver, no es solo teatro, no es solo, digamos, música, no es solo danza. Es investigación científica, es investigación cultural, es formación, hay gente que está formando para después traer la formación acá, como Lázari que está formando afuera, que quedó seleccionado en formación de ópera, de canto para poder después traer. Hay trabajos específicamente de formación, mucho de territorio, estamos trabajando mucho en los municipios para que, sobre todo los municipios alejados, también participen y se puedan ser parte. Hay producción de obras de teatro, hay para películas y cortos, gente de audiovisión, producción audiovisual un montón. Hay cosas de comunicación en radio, en televisión, hay libros, editoriales, festivales, producción de obras, escultóricas, restauración patrimonial, cómo restaurar cierto patrimonio, todo lo que tiene que ver con cultura, todas las áreas pueden presentarse. ¿Cómo se contactan? ¿Por redes sociales? En las redes sociales, tanto de Cultura, las mías, las del Ministerio y San Juan, están, y si hay un link, que está también en todas las redes, link bio, en bio están en todas, donde ahí van a entrar las bases de condiciones. Es muy sencillo y además de toda la explicación del caso, hay un mail y un teléfono que es Nancy, que está atrás de eso y que realmente responde absolutamente todas las preguntas, ha colaborado. La gente que ha participado el año pasado no tiene más palabras de agradecimiento con Nancy, con Daniel Izaza, que es el director de Acción Cultural, que están siempre atrás para que todo esto funcione. Como siempre digo, la idea de esto es para todos desde que funcione. Y lo interesante es ver cómo ya se están manifestando y realizando un montón de proyectos que fueron ganados desde el año pasado. Y estamos, ya tenemos, nos queda un mes más o menos. Dos de julio. Dos de julio, nos queda, estamos ahí, 45 días de cierre. Así que no es complicado, es un proyecto que ya tengan, tienen que tener un presupuesto, por supuesto, para que recibiese dinero, un plan de trabajo y de acción. Lo importante es que en el concepto sea bien claro, porque uno toma por ahí ese primer párrafo, claro, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué impacto social puede tener? Bien. Y con eso ya es más fácil de orientar. Y después, bueno, y después, bueno, a la casa de los sponsors. Exactamente. Pero que después de primera experiencia del año pasado ya la gente estaba, es más, nos están preguntando que quieren participar, que por ahí, no digo desconfianza, pero cierto temor a decir cómo funciona. Es muy sencillo cuando pagan, porque además se abre una cuenta especial en el Banco San Juan que nos ocupamos nosotros. La gente del Banco San Juan está colaborando con nosotros. Una vez que nosotros le pasamos el listado de los que quedaron seleccionados, inmediatamente se abre una cuenta en el Banco, especial para eso, donde el patrocinante deposita los fondos. ¿Y ahí? Y ahí ellos lo administran. Hay unas rendiciones que hacer, por supuesto, y cuando termine se cierra la cuenta. No tienen gastos esa cuenta y es inmediato. O sea, es bien transparente. Nosotros no, el Estado, digamos, nosotros no intervenimos en ese proceso económico. Es bien directo y después se cierra la cuenta. Y con ese comprobante, cuando tienen el depósito, llegan a rentas, se descargan y le hacen el vale de retención. Así que es muy sencillo y es una herramienta, además de eficaz, un lujo poder tener la provincia, que aprovecharla y difundirla para todos. Exactamente. Virginia, te agradezco muchísimo la visita. No, un placer. Cuando quieran. Bueno, con ustedes aquí, Virginia Agote, nuestra Secretaria de Cultura, vamos a continuar con el programa de la mano de Germán Cortés.